Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Cepeda de México y ¿qué creen? Que les tengo una sorpresa a todas mis amigas regias aquí de Monterrey, aquí en México. Fíjense que se va a llevar a cabo la Expo 3, 4 y 5 de julio del 2015 en ese interés. Entonces, a las primeras 30 personas que comenten aquí en YouTube cómo me conocieron y por qué les gusta tejer conmigo, a ellas les vamos a regalar un pase doble para que entren a tejer conmigo, ¿cómo ven? ¿Sí les gusta? Pues acuérdense amigas a comentar, vamos a tomar una relación de nombres, la vamos a entregar ahí en la taquilla y ustedes llegando se identifican para que les den su pase doble, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Acuérdense, vamos a estar tejiendo y también tenemos venta de estambles, no nada más talleres, ¿sí? Espero a todas mis amigas regias allá, me va a dar mucho gusto verlas. Gracias.